Este noviembre, salimos el 18, nos fuimos con toda la escuela a Cura Brochero a participar de un encuentro, digamos, devolviendo visitas, porque estos encuentros que tuvimos son gente que vinieron a participar a nuestro encuentro en septiembre. ¿Cuántos alumnos tiene la escuela? Aproximadamente 50 niños, bueno, entre niños y jóvenes, digamos. Hay que movilizar a todo el grupo. Y sí, en las dos oportunidades, bueno, contamos con un colectivo y después, bueno, acá más cerca, en Izacate, bueno, nos fuimos en autos particulares, nos acomodamos, y bueno, de esa manera participamos de los dos eventos. ¿Cuándo fue lo de Anizacate? Anizacate fue este sábado pasado, 25, tuvimos toda una jornada bastante extensa participando de un certamen, que ya eso, bueno, tiene otra preparación, digamos, diferente a lo del 18, que fue un encuentro, donde, bueno, se llevan cuadros armados, participativos, donde solo se compitió en Gauchito de Paisanita, pero bueno, hay más el encuentro, participamos de una capacitación también en ese lugar, en Cura Brochero, y bueno, todo eso fue parte, para llegar bien fuerte a este fin de semana que tuvimos en Anizacate. ¿Y cómo les fue? Nos fue muy bien, muy bien, así que el trabajo que venimos haciendo dio sus frutos, trajimos muchos premios en parejas de danza, en infantiles, en Malambos, en Gauchito de Paisanita, trajimos premios, digamos, los grandes, la pareja de danza libre, que fue algo nuevo, que nosotros venimos trabajando, pero es la primera vez que lo presentamos, un conjunto femenino también, que también fue una propuesta nueva, bueno, en Estilizado trajimos tercer premio, así que bueno, varios premios, otros que me falta nombrar, pero fue bastante intenso y lindo el certamen. ¿Y había muchas academias en otros lugares? Sí, había 17 academias y unas 5 más, más aproximadamente, que participaron de muestra, pero en competencia 17. ¿Y estos certamenes conjurados ayudan a marcar el camino? Sí, esto es como un mal necesario, bueno, depende de cómo lo veamos desde nosotros los profesores, pero sí nos ayuda porque nos volvimos con devoluciones, o sea, lo que el jurado nos dice, no siempre por ahí uno está de acuerdo o no, pero nos sirve para nutrirnos y ver errores y corregir cosas. Por supuesto que antes de presentarnos también venimos investigando y trabajando con las danzas, porque el vestuario, la época, la música, todo tiene que ver para presentarlo en el escenario. Y bueno, ese trabajo de sus frutos y este fin de semana trajimos muchos premios, lo que es un cierre de año, digamos, muy lindo. ¿Los más chiquitos cómo toman estas instancias? No, las disfrutan, las disfrutan porque, o sea, yo desde lo personal que he competido y bueno, desde toda la vida, los llevo de una manera en donde no hay sufrimiento, o sea, a veces se gana, a veces se pierde, pero se aprende, o sea, aparte ves muchos chicos, comparten, el trabajo de cómo, en la preparación, del aliento, viste, cuando cada vez que una pareja o un grupo subía al escenario y el otro estaba apoyándolo, cuando bajaban, saludándose, felicitándose, ayudándose desde ponerse la faja, los accesorios, todo eso es lo que es el disfrute, más allá de los premios, o sea, tuvimos la suerte de que, bueno, dio sus frutos, pero hemos estado en otros certámenes que no nos ha ido bien por ahí, pero tampoco el niño se frustra porque la preparación y cómo llegamos a esa instancia es la que hace que sea disfrute. ¿Ya termina el año para la academia? Ya estamos terminando, sí, cerrando el año, preparando algunas cosas para el verano, pero ya más relajados, así que sí. Y te cuento, bueno, que los infantiles, como me decías, bueno, trajimos la copa infantil del mayor puntaje, así que, bueno, muy, muy contentos y dichosos porque los niños, digamos, ese trabajo, esa exigencia que uno tiene y el disfrute, digamos, trajo su fruto y lo ven de otra manera y, bueno, los papás, imaginate, chochos.